Hoy les quiero presentar un nuevo proceso de cómo moler el ajongolí. Visitamos la casa de una emprendedora cienciana que con su experiencia en el arte de hacer ajongolí, nos explica un poco acerca de este nuevo método. Mi nombre es Lucelena Anaya Lara. Tengo 15 años de estar trabajando con ajongolí. El ajongolí tiene un proceso. Para poderlo convertir en crema, hay que lavarlo, asolearlo y luego tostarlo. Después de tostado, se pasa al molino y sale la crema de ajongolí. Mi emprendimiento se llama ajongolí leal porque leal son las siglas de mi nombre. Lucelena Anaya Lara. Y gracias a Dios, pues, me va muy bien con mi negocio. Ya no lo muelo en el molino tradicional, que era el de la manigueta, con la mano. Ahora lo muelo en una bici molino, una idea que me regaló un amigo. Y se la mostré a un señor que es solda y me dijo que sí, que él me la hacía. Y ahí tengo mi molino bicicleta. No pude resistirme a la tentación que terminé montado tirando pedales en el bicimolino. Los expertos aseguran que el ajongolí contiene omega-3. Ayuda a disminuir el colesterol malo, siendo combatiente de las enfermedades del corazón y la prevención de las mismas. Además, el ajongolí es un alimento tradicional en algunos departamentos de la costa colombiana. Yo invito a, bueno, ya la verdad es que muchos me conocen, muchos conocen mi emprendimiento. Y para los que no me conocen, pueden hacer sus pedidos, porque más que todo, sí, más que todo es por encargo. Ya, pueden comunicarse conmigo al número de teléfono, que es el mismo del WhatsApp, 310-630-8899. Bueno, Lucelena Anaya sin ser sucre. Si te gustó este video, te invito a que me sigas en Facebook, deja tu comentario, regálame un me gusta y comparte para que más personas lo puedan ver.